Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre los Monster Yang. El rugido de los motores V8 retumbó ayer en los corazones de cientos de dominicanos en el tour en vivo del deporte de moto Monster Yang en el estadio olímpico Félix Sánchez. Toda la familia pudo sentir la adrenalina que emanó de la arenosa pista por la puesta en escena de seis máquinas todoterreno. Grave Digger, Maz D, El Toro Loco, Megalodon, Dragón, Monster, Moot, Rottweiler, Zombie y Scooby Doo. En el espectáculo los pilotos realizaron diferentes maniobras a bordo de estos rústicos que tienen un peso de 6 toneladas. Durante el espectáculo se pudo oler el aroma particular propio de la combustión de metanol, que es el combustible que empodera estas monstruosas máquinas. Tras el debut de cada uno de estos, también llamado trucks, el público reaccionaba eufórico ante las hazañas logradas por los atletas que son entrenados física y mentalmente para esas presentaciones. Estos vehículos pueden alcanzar una velocidad de 160 kilómetros por hora y tienen una potencia de 1500 caballos de fuerza y descansan sobre cuatro deumáticos de dos metros de alto que pueden llegar a pesar un mínimo de cinco toneladas. Asimismo, tienen la posibilidad de alcanzar saltos de unos nueve metros de altura, así como recorrer en el aire 40 metros de distancia. Entre los presentes se observó desde los más pequeños de la casa hasta los más grandes. Entre su clasificación se destacan los Monster Jam Speater, así como los Cuatrimotos. Este evento se realizó en República Dominicana en ocasión de la celebración de los 30 aniversarios de este tour. Aquí te dejamos varios videos para que puedas disfrutar lo que vivieron los presentes a este gran evento. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Lo hace! ¡No, no, no, no! ¡Elo, no, no! ¡Tónde está! ¡Sure lejoswachos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La paz ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What a ride! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!